Sin ti mi aliento en tu cuello, se te paran los pelos, porque quieres sexo, sexo quiero yo, no quiero hablar de corazones, y de mal de amores, esta noche lo que quiero, sexo quiero yo, pasar mi lengua en tu boca, quitarte la ropa y se nos viste poco a poco, sexo quiero yo, hacer que tu grites mi nombre, se le pide que te complace en la noche, sexo quiero yo, si te mi aliento en tu cuello, se te paran los pelos, porque quieres sexo, sexo quiero yo, hacer que tu grites mi nombre, se le pide que te complace en la noche, sexo quiero yo, si te mi aliento en tu cuello, se te paran los pelos, porque quieres sexo, sexo quiero yo, no quiero hablar de corazones, y de mal de amores, esta noche lo que quiero, sexo quiero yo, pasar mi lengua en tu boca, quitarte la ropa y se nos viste poco a poco, sexo quiero yo, hacer que tu grites mi nombre, se le pide que te complace en la noche, sexo quiero yo, sexo quiero yo, si te mi aliento en tu cuello, se te paran los pelos, porque quieres sexo, sexo quiero yo, hacer que tu grites mi nombre, se le pide que te complace en la noche, sexo quiero yo, si te mi aliento en tu cuello, se te paran los pelos, porque quieres sexo, sexo quiero yo, no quiero hablar de corazones, no quiero hablar de corazones, ni de mal de amores, esta noche lo que quiero, sexo quiero yo, pasar mi lengua en tu boca, quitarte la ropa y se nos viste poco a poco, sexo quiero yo, hacer que tu grites mi nombre, se le pide que te complace en la noche, sexo quiero yo, si te mi aliento en tu cuello, se te paran los pelos, porque quieres sexo, sexo quiero yo, hacer que tu grites mi nombre, se le pide que te complace en la noche, sexo quiero yo. Gracias por ver el video.